Bueno, significa resolver un problema histórico, resolver un problema que lleva más de 20 años y que lo hemos logrado con madurez política, con diálogo y con consensos. Significa que hay reglas claras, que va a haber un cuadro tarifario que se va a basar en los cuadros tarifarios de la empresa provincial de energía, un reclamo de los ciudadanos y de los vecinos de nuestra ciudad que ha sido desde siempre. Un contrato que prevé un plan de obras anual, un contrato que prevé el incentivo para la utilización de energías renovables y también para poder afrontar un tema que es el que más nos preocupa y el que más nos ocupa, que es la conectividad en nuestra ciudad. Y un contrato que también prevé una cláusula de revisión, que esto es único, te diría, en todo el país. Una cláusula de revisión cada 3 años. Entonces, de acá también a 3 años vamos a volver a sentarnos, vamos con la cooperativa para poder ayornar ese contrato a las nuevas tecnologías, ayornar ese contrato a lo que se necesite en ese momento. Esto es lo que impacta. Impacta en poder sostener un servicio de calidad, pero que también sea un servicio accesible, que sea una tarifa que sea aprobada por el Consejo Municipal y que esté también basada en los parámetros de todos los ciudadanos de la provincia. Entonces creo que esto es importante y en donde también se pueda prever un plan de inversión, obras para la ciudad y también mejorar energías renovables y conectividad. Sí, por supuesto, un día histórico. Realmente me siento muy feliz. Y bueno, si vos escuchas los mensajes, los discursos que dieron cada uno, ya sea el presidente de la cooperativa, el intendente, Emilio Secufré, somos todos coincidentes en que lo más importante de todo esto es cómo salió este contrato, consenso. Esto no fue un consenso así, como vos dijiste, hasta el último momento hubo debate, mucho debate, hubo muchas reuniones, participaron todos, todos creo que tuvimos responsabilidad en poner este granito de arena, por lo cual la satisfacción es doble. Y sabés lo más importante que yo veo de todo esto, que realmente me pone muy contento porque son muchos años, casi 30 años que estoy en la cooperativa y es la primera vez que veo un consenso, unas ganas de trabajar con mucha responsabilidad, mucho honestidad intelectual, que es lo que hay que poner de manifiesto. Cada uno, por supuesto, al principio hubo muchas divergencias, disidencias, pero sabés lo importante que nos supimos escuchar con mucho respeto. Esa es la base de todo. Y la primera reunión que tuvimos cuando empezamos a tratar el contrato con los borradores, hubo ese respeto, escuchar uno al otro, la participación de los asesores con mucha también responsabilidad, el ingeniero Gurmendi, no me quiero olvidar, el ingeniero Matías Castro, el ingeniero Fernando Alonso por parte de la cooperativa, bueno, todos, todos los actores. Insisto, esto es un contrato, fíjate cuántos años hace que estamos hablando de esto y no podíamos llegar a un acuerdo, entonces ahí te das cuenta por qué el motivo de tanta satisfacción, no es casualidad esto.